Capítulo 14 Playa Una ligera brisa matutina refrescaba su rostro. Enfrente, nada más que azul. Azul del mar, azul del cielo. Ni una nube blanca distorsionaba la imagen. A su espalda se alineaban edificaciones en una hilera perfecta. Esto era entonces el sitio protegioso de escape estival. A causa de la hora temprana, aún no se encontraban veraneantes en el paseo marítimo. Bueno, habrá que ir de sitio en sitio buscando al acte rostro. A ver si realmente necesita un baterista. En el quinto chiringuito le indicaron que, efectivamente, la orquesta del acte rostro toca cada noche en la terraza enfrente. A este lugar dirigió Parzival sus pasos lleno de expectación. Un camarero le guió a una mesa y le presentó al acte rostro. Este le invitó a tomar un cafelito con unos churros. Sí, es verdad, que buscamos un baterista. Menos mal que el embikín de Brabant te ha mandado. Tocamos las canciones de siempre, que seguramente las conocerás todas. Puedes empezar esta misma noche, y si todo va bien y los dos estamos contentos, entonces podrías quedarte toda la temporada. En breves segundos se pusieron de acuerdo. Hasta el comienzo del baile quedaban aún bastantes horas. Parzival decidió de aprovechar el tiempo para bañarse y luego pasear e investigar qué es esto de veraneo. Le impresionaron mucho todos estos edificios bordeando la playa. Casi todos eran hoteles o apartamentos turísticos. Muchos de ellos albergaron tiendas, restaurantes o pubs en la planta baja. Entre el mar y los inmuebles se encontraba el paseo marítimo bordeado con las palmeras de rigor. Con el tiempo, la costanera empezó a llenarse de gente. Algunos vendedores ambulantes montaron sus mesitas. Chaval de aspecto beatnik sacó algunas tizas de su mochila y empezó a pintar una madonna en el suelo, sin olvidar de colocar una gorra invertida con el letrero Gracias, Merci, Danke, Thank you al lado del cuadro incipiente. De vez en cuando bebió un trago de una botella de agua y mordió un trozo de pan seco. Seguramente va a indicar que es pobre. Después de depositar una moneda, nuestro protagonista siguió con la caminata hasta llegar a una plazuela céntrica. Un hombre mayor tocaba un acordeón delante de las mesas de la cafetería pidiendo unos donativos. ¡Gracias! 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 Unas callejuelas más adelante se encontraba una pareja joven luciendo unos pantalones y camisetas floreadas. Timbres melancólicos invadieron el lugar. Al terminar la melodía, pasaron una cestita. A Parzival le parecía todo esto una manera nueva y curioso de ganarse el sustento. Por desgracia, no le quedaba más tiempo. La hora de incorporarse a la orquesta le llamaba con insistencia. La terraza presentó un lleno casi completo. Personas de todas las edades se sentían en las mesas, las unas para cenar, las otras para refrescarse con unos bebidas. Algunas atrevidas incluso bailaron al son de la orquesta. El repertorio consistía en lo típico para estos lugares. Nada especial y todo fácilmente digerible. each o un visiting z Paul de lombra porma. Tu mejor es un borevivensible. Gracias por ver el video. Al cabo de unas horas se terminó la función. Parzival no estaba muy cansado. El trabajo no le exigía demasiados esfuerzos tratándose de música light. Le hubiera gustado algo más exigente. Algo donde lucirse más con su instrumento. A fin de cuentas, estaba algo dudoso sobre este tipo de bolos. Decidió de dormir. Quizás Morfeo le ayudará a tomar la decisión adecuada. Con el café de la mañana lo veía más claro. Seguramente existen otros establecimientos en los cuales suenan músicas diferentes. Se fue a la terraza para comunicar al actoros su determinación de no seguir en la orquesta. No conocía a nadie. No tenía recomendaciones. Entonces tocaba buscar. Por la tarde se fue otra vez a la esplanada playera. A ver si la suerte le sigue fiel. Se paró un momento. Una ericita recorrió sus labios observando al joven flautista, adornada con una guirnalda de flores y un montón de collares y avalorios. La suerte le sigue fiel. Más no hay que perder el tiempo A la búsqueda de una tocata Entró en el primer pub de la avenida Música rock con rol al uso Lo sentimos Como ves, ya traemos un grupo para toda la temporada Pero, pregúntenle de al lado Un pub más Otro pub Una discoteca Otra discoteca Un music club Y siempre lo mismo Temporada completa Y todos los grupos con baterista Ya era la noche muy avanzada Pues mañana por la tarde haré otro intento Aún quedan algunos establecimientos más Música 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 Música